Muy buenas grupo, ¿qué tal andamos? Espero que muy bien, ya estamos aquí con otro de los vídeos del Juegos del Plus Ya el último vídeo de este mes, del Plus, tranquilos, del Plus A ver, ya dijimos que en el primer vídeo, King of Thrones y Dark Style Resurrección En el segundo vídeo tuvimos a Until Dawn y a Tokyo Jungle, o como demonios sea Y aquí vamos a hablar de, no dos, sino tres, el cual es uno para Playstation 4 Que no lo voy a traer, porque necesitas una aplicación en el móvil, o en la tablet Y se llama Asido2, que para mí creo que es el peor juego del Plus de este mes Pero bueno, igual a alguno le interesa Esto, sin más, te descargas la aplicación aquí, te sacas un par de fotos Las pones en el juego, y simplemente son más de mil preguntas que te van a hacer en plan de risoteo Es más para jugar en compañía, entre amigos o familiares Porque son preguntas chorras para hacerte unas risas y simplemente es eso Como dice el título, has sido tú, a ver quién falla o cosas así ¿Está interesante? Bueno, yo ya digo que en compañía puede estar más Pero en solitario me parece que no es que sea el mejor juego, pero bueno Luego el siguiente juego es Element 4, con el 4 en la última A, será por eso Este trata de que eres como una especie de entidad elemental que controla los 4 elementos Tierra, fuego, agua, no, hielo y aire ¿Vale? Y son pantallitas en las que tienes que mezclar los diferentes elementos para pasar Pues eso, pues yo que sé, a ver cómo explico Imaginaos que hay un momento en el que tenéis que dejaros caer por una pendiente Pues si usáis la roca para rodar O tenéis que derretir algo, usáis el fuego O si tenéis que volar, pues utilizáis el elemento aire Cosas así Así que el siguiente juego es Don't Mind, Mr. Robot El cual trata, bueno, pues ya lo veréis El cual trata, ya lo veréis No, este no sé para qué os lo voy a decir Pero sí que os puedo decir que hace crossbody con la Play 4 O sea, realmente es un juego para la Vita Para hacer crossbody con la Play 4 Vamos a ver de qué trata el juego A ver si nos entendemos Modo Remix Claro que estoy en las modas Modo Remix Primera pantalla Sobrevivir el mayor tiempo posible Pues claro, tío, claro que voy a sobrevivir Pero tú qué te piensas Yo soy Motherfucker Game Master Vaya mi lenguaje extra inglés, eh A ver, venga, ¿de qué va esto? Tengo que sobrevivir, ¿no? Wow Supongo que no me tienen que dar Pero van tan lentos que yo Vale Iba a decir que lo dudo Pero ya me han encerrado No, esto no puede ser No vale O sea, me han encerrado No, no vale Esto, esto lo voy a... Ahora sí que esto lo edito Esto lo edito No, no, es broma Lo dejo tal como está He perdido, pues He perdido He quedado como un pringado He quedado como un pringado Ya, tomar por su culo Por su culo Ahora sí que vamos a sobrevivir Creo que, por lo que he visto Dan medalla de bronce De plata Supongo que el mejor será el oro A ver si conseguimos oro A ver si conseguimos oro En las pantallitas que tengamos Y que no me encierren Porque, a ver Es que van tan lentos Van tan lentos Que como te encierren un poquito Ya... Ya... Me han jodido entero Macho Mierda No Quiero el bronce Uy, quiero el bronce Quiero el oro Quiero el oro Ya estoy plata Oro será un minuto Seguro Lo más seguro Es que... Uuuu Ah, vale O sea que si me rozan Y no me matan Es... Es bonus Ah, que me... Ah, hombre Venga, venga Oro, oro Ah, pues no era un minuto Y si aguanto más Habrá algo más que el oro El platino Oye, eh Esos se empiezan a seguir, eh Esos se empiezan a seguir ¡No! Casi 57 segundos Tío 57 segundos Pues nada Venga, siguiente pregunta Uy, siguiente pregunta Siguiente juego Destruir a los enemigos con frutas Vale ¿Cómo se destruyen a los enemigos con frutas? Hay una fruta ¿Me la como? ¡Ay, qué feliz estoy, tío! ¿Otra fruta? ¿Me la como? Ah, vale Así me los destrozo Pues venga, va Y lleva ahí ¡Ole! Por cuatro, tío ¡Qué guapo! Pero solo... Ah, voy a decir Solo he matado a uno, ¿no? He matado a once Ahí, 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 ahí Eh... ¿Para cuándo? ¿Para cuándo el de oro, tíos? Venga, ahí Si me ponéis ahí El plátano Lo va a coger Pues sabéis quién, ¿no? Venga Que todavía no me dais Todavía no me dais Ah, vale No me dabais el de plata Venga, ya Ahora sí que me lo habéis dado Venga, ahí ¡Ah! ¡Ah! Ahí está el de oro El de oro Qué bueno soy, macho Aquí consiguiendo oro Ahí, venga, venga Pero me pregunto si habrá algo más que oro Supongo que estará platino, ¿no? En estos juegos siempre te dan Una opción un poco mayor O no, igual, ¿no? Igual no está el platino Me supongo que sí Porque, no sé Son juegos en los que superas tu récord Estoy superando mi récord Que vamos, que la próxima vez que intente jugar No me va a salir tan bien Ya veréis Ah, sí Platino ¡Ah! O sea que consigues el platino Y ya se terminó todo Pues mira ¡Ja! Motherfucker Game Master, ¿no? ¿Ya está? ¿Qué es esto? ¿Todo el juego? Ah, no Vale, vale, vale ¿Qué? 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 ¿Qué estáis haciendo? Eh, eh, bichitos Quitaos de en medio Bueno, ¿qué? ¿Te quitas o...? ¿O tengo que quiero...? ¿Que estoy haciendo un gameplay, tío? Eh, ya, ahora, hombre Quítate Déjame jugar Venga Sigamos con el modo remix Vale, espera Hay más modos Está el modo arcade El contrarreloj Máxima puntuación Ah, vale Y el relax Vamos a seguir un poquito Con el modo remix Y probamos los otros modos Al menos vamos a intentar Hacer estos cinco, ¿vale? Tres más En platino Intento superar el primero En platino Y... Un... Por los pelos Roza a los enemigos Y consigue bonus Vale, creo que eso es lo que he hecho antes Lo de rozar A ver si... Vale A ver si consigo... Cabrón Eh, ahí, ahí ¡Mierda! Si quiero conseguir plata Va a ser chunga aquí, eh Venga, venga Uy, el plata El platino Las arices, hombre Pero tengo que rozar Ah, vale Que tengo que rozar cinco veces Jopelines Yo pensaba que era Un roce constante ¿Vale? O sea Vale, o sea Esto Mierda ¡No! No lo he visto Se me ha ido Pero por completo además Se me ha ido Quiero conseguir platino Seguro que uno de los trofeos máximos De la Play 4 Como tiene trofeos Pues seguro que uno de ellos Es conseguir Todos platino Es que Me lo huelo, eh Me lo huelo además ¡No! Pero ¿por qué te has dado? ¿Por qué te has dado? Hola, venga Cuando lo quieres hacer Vamos Te cuesta milagros Cuando lo haces por los pelos Lo haces por los pelos Y lo haces por los pelos No porque seas bueno Sino porque lo has hecho por los pelos Venga, a ver si... Venga, ahí Uno Dos A ver Tres Cuatro Venga, venga Cinco Eso es Oro Seis Siete ¡Ah! ¡Qué me da! ¡Joder! Es que... Está tan sensible el joystick ¡No! ¡No! Venga, hombre Que tengo que conseguir platino Tengo que quedar Tengo que quedar El motherfucker Gamer Master Quince Buah, quince Quince para el platino macho Quince Me lo dicen ahora ¿Sabéis? Me lo dicen ahora Que estoy Que esas no me ha contado ¿Qué? No No me ha contado Qué cabrito No me ha contado ¡Ah! ¡Qué meta! ¡No! Macho Es que... Está tan sensible El joystick Que... Que no Que está súper sensible Venga, una vez más Si no pasamos de... Pasamos de... De historietas Porque... No vais a estar viendo Cómo yo intento rozar a la peña Uh, rozar Voy a rozar Eso es ¿Eh? ¿Uno? ¿Dos? Estoy súper nervioso Macho Tres Cuatro ¡Uno! Venga, pues ya Ya nada Ya... Lo dejamos Lo dejamos en oro Tranquilamente Pasamos al siguiente Eh... Mejor oro que nada ¿No? A ver aquí Eh... Vamos a subir en el mayor tiempo posible Uh, una frutita Ñam, ñam, ñam No llego Ñam, ñam, ñam No llego Epa, que me doy Va, venga ya Todos aquí, ¿no? Eh... Vaya perros que está... Que está hecho el juego Vaya perro que está hecho Me lo ponen todos aquí Pues nada, pues moriros un rato Es que... Joder, no puede ser Me lo ponen ahí Yo no llego Aquí sí Pero no puedo pasar más de esto ¿Cómo voy a llegar? A las frutas Venga ya La tercera fruta ahí, ¿no? ¿Ahora qué? Ahora no puedo cogerlas Pero como no me salga Una cuarta fruta de milagro Que ya lo dudo Venga, de la cuarta Eh, 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 eh Eso ha sido bueno Es que si no Están todo el rato saliendo ahí Y... Hombre, no No es plan, ¿no? Digo yo Que no es plan De que estén todo el rato saliendo ahí Venga, hombre Ahí Quiero moneditas Que no sé para qué sirven las moneditas Más que nada para comprar las skins, ¿no? Porque me imagino que este juego tendrá skins Porque, no sé Escudos y cosas estas No creo que tenga este juego Yo me figuro, ¿sabes? Que luego igual voy y me equivoco Que es lo más normal del mundo En esta clase de juguitos Iba a ir a toda velocidad por la frutita, ¿eh? Igual dejo una frutita ¡No! ¡Mierda! Uy, por los nervios la he cogido ¡Uh! Es que... Ya estoy en plata ¿Estoy en plata todavía? ¿Ya estoy en oro? ¡Oh! 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 ¡Ese platino tiene que ser... ¡Chungo no! ¡Lo siguiente! ¡Chungo no! ¡Lo siguiente! ¡Qué nervioso, macho! ¡Oh! Macho, ya se están juntando Esto es peligro, ¿eh? Esto es peligro Pero del bueno, además Peligro del bueno Rico, rico Venga, que hago el platino Tengo que estar cerca ya, macho Serán dos minutos, seguro Dos minutos el platinete Dos minutos Venga, venga Ahora, venga Y me esquiva el jodido El jodido bicho Venga ya Más lejos no me podéis poner las... ¡No! Me morí Si es de aguantar Yo creo que no voy a hacer el platino Porque si no Os tengo aquí esperando Otros dos minutos Y no es plan de que... A ver, ¿de qué vas? Te recoge las manzanas Vale No parece difícil, ¿no? Son estas Así que recojo las manzanitas Venga, otra más Vale Empieza a complicarse Porque me están siguiendo Unos bichos súper raros Y no me gusta Y no me gusta Venga, otros bichos raros Muchos Manzanita Rica Dina Manzanita Y cojo... Encima cojo monedita Monedita Venga, moriros de una vez Hombre Y dejarme un rato en paz ¿Qué? ¿Que quieres morir? Pues venga, muere tú también Esto es... Turles Y la fruta del poder Vale Que sepa quién es Turles Y lo de la fruta del poder Ahí tiene un pedazo guiño A Dragon Ball Si nadie lo ha pillado Pues mira Pues mira tú Qué bien Turles Una... ¡Uy! Que me mata ¡Uy! Me ha rozado de milagro Una película Que me acuerdo Que estuvo bastante bien En su momento Todavía sigue estando bien Y Turles Bueno Es el Black Goku De antaño ¿Vale? Es el Black Goku De aquella Así que Goku ya tiene La apariencia de Goku Vamos No la han podido usar Más veces ¿Y por qué estoy hablando de Goku? Si... De Dragon Ball ¿Por qué estaría...? He empezado por la fruta del poder Pero... Tendría que estar hablando del juego Hay que... Joder Qué genial Qué guapo Qué bien Pero... Pero no O sea Me pongo a hablar de Dragon Ball Así Así por las buenas O sea Yo es que... Ni yo mismo me entiendo ¿Sabéis? Ni yo mismo me entiendo ¡No! Eh Esos son amarillos Esos ya son Mister Pro De la derecha Tú Venga ya hombre Dejadme un ratito en par Encima voy Y no mato a nadie Bueno sí Creo que he matado a alguien Joder Casi si no estoy hecho ¡No! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Uh! ¡Uh! Vale Esto ya dan moneditas a tope Me voy a comprar yo de... Me voy a hacer de oro Sobre todo porque ya he hecho el oro ¿No? Venga tengo que hacer Platinete ¿Cuántas sean para Platino? ¿No serán? ¡Cien! No Pues no serán cien Porque no Eh Espera ¿Cuál? Vamos ya Ya vamos Esta es la quinta ¿No? ¿Es la quinta? Si esta es la quinta Vamos a probar otra cosa ¿Vale? Pues para que no sea solo el modo historieta Eh Contrarreloj Venga a ver que es el contrarreloj Vamos a probar estos tres modos A ver que más hay Tengo que aguantar Dos minutos y medio ¿No? Sí Dos minutos y medio Esto es fácil Dos minutos y medio Haciendo una puntuación perfecta Esto facilito Bueno a ver Ahora digo que esto es facilito Y muero en dos segundos Ya veréis O sea Esto pasa Esto pasa seguro Y pasará aquí Pasará más allá Y Que me matan Es lo que digo Estoy a punto de morir Vamos O sea Si no me han matado Ha sido por pena Porque vamos He estado a punto de morir Como unas tres veces ya Venga ahí hombre Venga ahí El gigante ¿Cómo se mata? Me imagino que se matará Ese robotito grande ¿No? Bueno digo yo Igual ahora está ahí como El pelmazo de las narices Ole Vaya Puntuación Tú Venga Aquí tengo Mi objetivo es aguantar aquí El contrarreloj Sin morir Bueno Ese es mi objetivo Pero Beta sabe Luego igual es otro Ya no sé ni qué decir ¿Sabéis? Se me acaba Hay un momento en el que Las ideas se acaban Las ideas se acaban Macho ¿Qué hace el bicho? Es que al final no sé lo que hace El robot Este Olo Ese es uno nuevo Tú Bueno ¿Cómo voy a ir haciendo? Sí que ya no sé lo que No No lo he visto No he visto los que se cruzan No los he visto Ahí va la leche Eh Que sigo Que sigo Que sigo Que esto aún no ha acabado Amigos y amigas Que esto todavía no ha acabado Que pensaba que sí Pero no Esto sigue Venga Consigo moneditas Estoy consiguiendo Monedas a tope Qué asco Esos que se cruzan Macho O sea Solo están para No No Sigo Sigo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Se cree ¿No? ¿Son tres vidas? Vidas infinitas Hasta que se acabe el tiempo Seguro que es hasta que se acabe el tiempo Lo más seguro Venga Quito este Porque este me va a dar problemitas A este también los mato Venga Hay que matar Ole Es que son Son muchas monedas Y incitan A ir a por las monedas Es que qué nervioso Me estoy poniendo No Pero ¿Por qué me ha matado? He cogido la fruta Tenía que haberle matado a él Cachis la mar Cachis la mar Eh Que me bajan puntos Encima Encima que ya Me muero Me bajan puntos Bueno Que Oye El contrarreloj ya pasó ¿No? El tiempo ya ha pasado Tiempo Eso No, no, no No me cojas Eh Vale Ya sabemos que es el contrarreloj Nueva puntuación Etc Etc Eh Más juegos Quiero probar esto ¿Qué es el relax? El arcade seguramente Que se hará jugar Una partida así A ver El relax Pongámonos en serio Y ya ¿Y bien? ¿En serio? Me he matado Porque digo No voy a estar aquí Aburriendoos a vosotros Mejor veis a un tío Que se deja matar Así como un tonto Y vemos las últimas opciones Que tiene el juego ¿Vale? Que son La tienda Power ups Tenemos moneditas A ver Compro un poquito de esto Un poquito de esto También Un poquito de esto De esto De esto Que no sé lo que estoy comprando ¿Sabéis? Venga Que todo hay Cosas más en la tienda Aparencias Bueno Oye Algo es algo Me gusta más el verde ¿Qué quieres que te diga? Oh Que este no está mal ¿Qué hay aquí? A ver Borrito 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 ¿Una manzana? Manzana cuadrada Borrito 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 Esto ¿Qué narices es esto? No lo entiendo ¡Oh! ¡Hola chicos! Soy Mickey Mouse Ya verás Como ahora Disney Me hace el copyright Que sería lo más lógico Por tonto ¿No? Aquí Caballero Sargento Sí Sí señor Este mola Este mola A ver Que le pongo ahí en plan En plan chulo Payasete No no Gafas chulas Ahí ahí Venga como molo Ah vale Espera Vale Eso Eso hay que verlo sin O sea Si soy mujer Me crecen las pestañas Y cierro un poquito los ojitos ¿No? Con Vale Vale Muy bien Muy bien Al menos han pensado En que pueda haber mujeres Eso ya Es un punto Deat Raimanta Vive en el espacio Tiene los en la cabeza Pero hoy No deja de imaginarse Comiendo fruta Vale Hostia X Mitad hombre Mitad máquina ¿Qué significa eso? No me preguntes No sé quién será Si hace una referencia Eh Tampoco sé quién es Hoppy Dobby Jim Dogger Este es Pac-Man Literal Ya solo porque sale la fruta aquí Clicar cambios Ya porque sale la fruta aquí Es Pac-Man Esto es muy Pac-Man Por nada chicos y chicas Don't die Mr. Robot Pues ya sabéis Podéis dejar Bueno antes de decir eso Este ya es el último vídeo Del plus del mes Ya hasta el mes que viene Ya No va a haber más Seguiré trayendo Cada mes traeré Los que Los juegos que pueda enseñaros ¿Vale? Y cuando pueda editar Vídeos pequeños De esos juegos Que no esto Y para que los veáis Así que Si os ha gustado Esta sección Le das a un like Así sé que os gusta Os parece interesante Lo que veis Yo tengo que decir Que este mes Creo que he empezado Haciendo esta sección Con uno de los mejores meses Esperemos que el mes que viene No decaiga Por favor Sony Por favor Plus Yo rezo Al todopoderoso Goku Eh Spiderman Y el poster Que tenga por aquí El Dante Eh Para que saques juegos más Más así No sé Como estos Un exclusivo tuyo Etc Etc Dejad en la caja de comentarios Que os ha parecido Aparte Este Este plus Y os parece interesante Si esperabais algo más Algo Que esperabais Que fueran sacar algo peor Que esperabais Que vayas a sacar El mes que viene Y si no puedo decir Que esperáis El vídeo se alarga Ya sabéis Compartir el vídeo También hace un favor Gigantesco Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao